hola qué tal bienvenidos al octavo y último vídeo de nuestra ponencia de tecnologías de la información para gerentes y directivos de hoy vamos a ver los temas con los cuales concluyo esta clase espero realmente les haya servido espero realmente sus comentarios vaya yo siempre disfrutaba hacer muchas estas clases en persona de hecho ya tengo 10 años haciéndola ahora fue un reto realmente nuevo al hacerlo de manera vaya virtual porque siempre en la clase presencial tienes a las personas haciendo preguntas en un gesto una señal como que puedas dar un contexto diferente aquí simplemente es una presentación y mi voz entonces espero que me hagan sus comentarios y me digan me gustó eso no me gustó esto me gustaría que profundizar más en este tema y con mucho gusto estoy tomando estos consejos que ustedes me dan a mí y puedo hacer más vídeos de hecho varios vídeos de los que he hecho han surgido de preguntas que me han hecho a través de los canales en los cuales tengo que es facebook y youtube dicho esto empecemos con nuestro último vídeo este no va a ser de una hora podría ser un poquito más pero hacer un poquito menos pero como ya es el último vídeo aquí ya es para terminar únicamente la clase perfecto dicho esto empecemos y hoy vamos a ver el tema de piratería es importantísimo que ustedes como futuros directores o gerentes estén conscientes de lo que es la piratería entonces para esto vamos a vamos a abrir con la pregunta es qué demonios es la piratería que han escuchado de la piratería de repente tuvimos nos bombardearon y cuando íbamos al cine en el radio en la televisión con estos anuncios de tenemos un papá pirata etcétera entonces vamos a ver realmente qué es la piratería y cómo y vamos a ver también cómo es un tema que no es tan sencillo abordarlo es decir no es tan sencillo como decir ah la piratería es malo no lo hagas realmente la piratería sea mala que es la piratería también la piratería es ilegal que hace que algo sea ilegal porque algo es ilegal entonces todas estas preguntas voy a tratar responderlas en estas siguientes slides ok empecemos entonces algo que siempre quiero quede muy claro es que no es lo mismo no querer pagar contra no poder pagar yo creo que aquí está el verdadero problema con la piratería porque porque la piratería abarca absolutamente todo lo creado no puede decir bueno si no tienes dinero pues no te compres un mercedes si no tienes dinero no te compres un ferrari vayas uno podría entender eso no te compres ese carro si no tienes dinero trabaja y cómpratelo pero cuando hay el tema y es la educación cuando el tema es la gente o más humilde cuando el tema es la gente que no tiene posibilidades con el tema es un libro que alguien no tiene para comprar y seguir estudiando y pasar un examen entonces es ahí donde empieza a tomar la piratería diferentes matices un caso que siempre he hecho es el caso toño 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 es una persona que yo conocí un 24 de diciembre es decir una víspera de navidad o nochebuena como llamamos aquí en méxico en tuxclago tierres esa es la capital de chiapas un estado de los más pobres de méxico de hecho creo que junto con oaxaca es de los estados más pobres de méxico entonces toño en pleno 24 de diciembre estaba en el centro de la ciudad haciendo un acto de piratería vean lo descarado de toño vean ahí en el mero centro de su pantalla está toño haciendo piratería pasaban policías y no lo detenían vaya hoy en día sería una aberración esto porque si es bueno porque no lo detienes ahí está toño está afectando a los artistas está afectando a disney está afectando a las grandes corporaciones ahí tenemos a toño en el mero centro de la ciudad capital de un estado en méxico haciendo piratería la ley dice que toño debería estar creo que ya es en la cárcel inclusive o por lo menos vaya podría tener alguna multa podría tener repercusiones legales porque está haciendo lo que está haciendo toño es ilegal cuando doy esto mucha gente piensa que toño es el de rojo que toño es la persona que está vendiendo películas piratas es decir películas que él no compró que no tiene los derechos que únicamente copió y los está vendiendo de manera ilegal en un tianguis sin embargo él no es toño toño es este niño toño es un niño que tenía 11 años y que navidad bueno nochebuena estaba vendiendo cigarros dulces y chicles para poder ayudar a su padre que estaba por ahí vendiendo también cosas y poder llevar algo de cenar a su casa para navidad como se todo esto porque vayas a ser conde y estaba comiendo con mi familia y le preguntamos esto entonces ante la ley mexicana toño está haciendo algo ilegal porque porque está viendo una película ilegal de hecho hasta hace algunos pocos días no era ilegal descargar cosas lo ilegal era cuando lo veías lo vendía lo veías lo leías lo reproducías cuando lo transmitías no tanto el bajarlo hace ya pocos días ya lo hicieron también ilegal en méxico pero aquí como tal toño está viendo una película pirata eso es ilegal en méxico porque porque decidió que ver películas ilegales o consumir cosas que no tengan licencia es ilegal entonces a toño le tenemos que decir no toño cierra los ojos vete a tu casa porque tú eres pobre tus padres no tienen dinero para comprar esta película tus padres no tienen dinero para ir al cine entonces tú eres pobre no puedes ver esta película tienes que irte a tu casa porque eso es piratería y está mal ven como no es tan fácil hablar de piratería claro uno piensa en la piratería que la piratería es no pagar microsoft office o windows o que la piratería es cuando bajas una canción porque no quisiste comprarla la piratería va más allá sobre todo en américa latina de hecho en todo el mundo si nosotros realmente analizamos los números o los millones de personas que hay en el mundo que tienen poco acceso a la vaya ya no digamos a esto que es algo que alguien puede decir es banal es una película es una película de la era de hierro creo que era no no era disney creo que era dreamworks o no me acuerdo ya no digamos acceso a este tipo de entrenamiento digamos a la educación porque porque esto mismo aplica de oye toño tú eres pobre no puedes leer ese libro porque porque tus padres no tienen para pagarlo oye toño tú no podrías aprender eso porque porque tus padres son pobres y tú no tienes el derecho de sacarle fotocopias a un libro en la biblioteca porque es piratería porque está mal tú eres pobre no puedes hacer nada de eso entonces vean cómo no es tan fácil hablar de piratería mucha gente dice claro lo que pasa es de que esta gente que lo vende ellos alimentan al narco ellos alimentan a vaya ellos se encargan de destruir la droga también eso no es cierto quieren saber cómo funciona realmente la piratería en méxico sobre todo esto de los dvds que cada vez hay menos por ejemplo yo conocí gente no sé si se siente cuando eso fue hace varios años ellos me contaban que en donde ellos vivían en estado de méxico en algunas partes que no voy a dar más detalles ellos lo que hacen es que para darle trabajo a las madres de cada las madres digamos no madres solteras a las amas de casa es decir gente de escasos recursos que no puede vaya tener más entradas de dinero porque tienen que quedarse en su casa cuidar a sus hijos porque el marido está trabajando y es lo que hacen es que van a estas casas con esas personas ellos les entregan torres de computadora que son unos gabinetes grandes de computadora que tiene nueve diez creo que hasta dos se pueden traer diferentes grabadores de dvds esto cuando conocí esto fue hace ya casi diez años ahorita 2020 no sé qué están haciendo sigue funcionando pero por lo menos hace diez años así funcionaba y le llevaban las torres de grabadores a estas amas de casa en sus tiempos libres el único que hacían decían mira tienes esta película la pones hasta arriba que es el original en el cerebro y metes todos estos discos que estamos dejando en esas charolitas le pones este botón y empieza a copiar una vez que termine en todas esas charolitas te va a aparecer o un foquito rojo o un foquito verde si el foquito es verde agarras el disco duro o no perdón agarras el cd o el dvd y los metes en esta bolsa que tiene este papelito que es la caratura de la película y todos aquellos que salgan con un foquito rojo los vas a meter en este altero los metería en esta otra bolsita que es lo que hacen todos los días la señora estaba haciendo el quehacer estaba teniendo a sus hijos vaya lo que ustedes quieren que esté haciendo y todo el día estaba copiando películas piratas ella le pagaban cinco pesos por cada película que copiara de manera correcta entonces uno puede preguntarse bueno y qué pasaba después con estos que salían en rojo lo que hacían estas personas es que agarraban todos estos discos o cds que estaban que se habían quemado de una manera incorrecta los metían en bodegas y eso es lo que salían las noticias si algunas escucharon un operativo en el centro de méxico o en tepito en el cual decomodizaron 35 toneladas de piratería lo que se estaban llevando son todos estos discos que se habían quemado mal es decir esta gente lo que hacía es que hacía que la policía les limpiara sus bodegas de piratería para poder seguir siguiendo seguir metiendo nuevos discos quemados obviamente la policía y el alcalde vaya que ustedes quieran salen la foto y el director de seguridad de ese lugar salía diciendo miren hemos capturado una importante banda de piratería cuando realmente sólo estaban llevándose los discos duros que estaban mal quemados cuando me enteré de esto yo pensé que bueno ustedes son millonarios y me decían no mira cada disco se vende en 10 pesos bueno entonces entonces se vendían en 20 entonces de esos 20 el que lo vende se lleva 10 pesos quien lo está quemando se lleva 5 únicamente de ganancia para nosotros quedan entre 3 y 2 pesos realmente no es el negociazo que se volvieran mil este millonarios claro no vivían mal pero no eran los millonarios ni los capos ni narcotraficantes únicamente encontraron no puede llamar negocio porque vaya si es algo ilegal pero una manera de hacer dinero en la cual involucran a mucha gente que de otra manera no tendría ninguna otra forma de tener acceso a recursos como estas amas de casa y la policía está involucrada entonces en qué momento se vuelve ilegal si la policía encargada de esto es la misma que está involucrada con ellos les digo esto fue en 2010 ahorita no sé si lo siguen haciendo así pero por lo menos así fue durante varias bueno no décadas pero si varios años entonces ven como no es tan fácil hablar de piratería ven como no es tan fácil decir es blanco o negro ven como tenemos que ver casi casa cada caso por caso como les digo si viéramos los números de la pobreza en méxico aquí ustedes pueden poner paso al vídeo pueden leer esto cuánta gente no tiene acceso a servicios de salud o seguridad social no tienen vivienda no tienen bienestar mínimo necesario no tienen alimentación si bien el 20 por ciento de la población no tiene acceso a la alimentación básica 24 millones de personas el día de mañana bueno no personas 24 millones de mexicanos no saben si el día de mañana van a ser los tres alimentos o si van a comer en lo absoluto entonces aplíquenles a ellos esto de la piratería dile a toño que él no puede ver esa película porque es pobre y tiene que estar trabajando más de una navidad para llevar dinero a su casa no es tan fácil entonces no tengo que actualizar esto porque en méxico todo indica que ya es ilegal bajar archivos en internet que no se están pirados pero vaya esto tiene también otros fondos algunas tuvieron un ipod o bien que tuvieron un ipod saben cuánto dinero costaba llenar un ipod cada canción costaba un dólar 40 mil dólares porque había 40 mil canciones y hay gente que los tiene lleno por un dólar en ese entonces eran 800 mil pesos ahora ya es un poco más porque se les tomó esto porque apple resurgió gracias al ipod allá por el inicio de los 2000 ellos sabían que la gente estaba pirateando música teníamos napster teníamos winamp entonces ellos se cuenta que la gente estaba compartiendo la música e hicieron un dispositivo para esa música y sabían que en algún lugar de hecho ellos fueron los principales bueno los principales motores en eeuu para hacerlo ilegal si ven por un lado nos venden o nos atiborran de un producto que todos podemos utilizar porque ellos saben que tenemos todos cosas ilegales y después ellos mismos fomentan la ley para que se vuelva ilegal y ya tienen su solución para eso y tenía itunes ya tienes el ipod ya te gusta la música ahora es ilegal porque nosotros le hicimos ilegal ahora bájalos o cómpralos a través de mi tienda otro ejemplo es windows bueno microsoft microsoft es de los programas más pirateados del mundo en específico office y windows sin embargo con windows vista microsoft nos demostró que si microsoft quisiera que nadie se pirateara su sistema operativo windows ellos son capaces de prohibirlo y de hecho eso pasó con windows vista sale windows vista realmente le ponen los candados no había nada para piratearlo y microsoft esperaba que la gente dijera no 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 te puedo piratear su sistema operativo es muy fácil te pago por sistema operativo sin embargo que hicimos muchos o que hizo mucha gente al ver que no se podía piratear windows pues se pasaron a mac o se cambiaron a linux y empezó microsoft una declive que empezó con este windows vista y estuvo muy encaminada también por el tema de que no era posible piratearlo microsoft se da cuenta se da cuenta que están perdiendo clientes en millones porque porque la gente dice bueno si tengo que pagar pues me pago solo que no sea de paga como ubuntu de hecho es cuando surge mucho tiene mucho empuje ubuntu y también mac que hace microsoft se da cuenta de esto y se da cuenta que es una estrategia equivocada se da cuenta que hay gente que no no le va a pagar nunca entonces dice bueno no me pagues pero ocupa mi servicio ocupa mi producto ahora sí que en tu casa no te puedo forzar pero si te puedo forzar en tu escuela y te puedo forzar en tu trabajo porque así tengo más injerencia y control en tu casa no pero si tú tienes windows en tu casa lo más seguro es que pidas windows en tu escuela y lo más seguro es que si estudiaste sobre windows vas a pedir windows en tu trabajo entonces microsoft de nuevo liberó sus claves porque acuérdense microsoft nos demostró con windows vista que si ellos quisieran que no se pirateara windows no se pirateara windows apple pasa con lo mismo acuérdense lo que les contaba el ipod ellos sabían que estaban pirateando la música y creó el ipod de hecho en ese entonces se crearon otros dispositivos uno de ellos vino de sony sony que también tiene su negocio de sony music ellos hicieron un no es un walkman pero vaya un mp3 también que lo que tenía es que si tu música no tenía derechos de autor no te la reproducía se acuerdan que pasó con ese dispositivo de sony obviamente no porque porque nadie lo compraba porque te ibas a comprar un dispositivo que te bloqueaba tu música sino original el ipod jamás lo bloqueó entonces vean es ahí donde está la doble moral de la piratería porque porque si apple realmente quisiera ser legal hubiera hecho lo mismo que hizo sony que es tú le puedes meter música que no tenga derechos de autor y si la metes no lo va a reproducir el ipod pero el objetivo de apple no era ese era seguirnos vendiendo su ipod y después ya que fue ilegal ya que no existía el aparato de sony no te habían competencia entonces si apoyar una ley quisiera ilegal la descarga de música he escuchado de google google es el principal motor de búsqueda desde el cual está indexada toda la piratería del mundo pero porque nadie hace nada al respecto pues porque google es una gran empresa y aparte es norteamericana entonces no vas a tocar las joyas de eeuu a pesar de que tengan ahí involucrada la parte de piratería uno puede decir bueno y eso no lo hace ilegal google únicamente hace referencia o te encuentra la piratería y te muestra la página que no crearon ellos sí pero lo mismo funcionaba con torrent torrent no tenía los archivos torrent no tenía vaya la cosa de pirata únicamente apuntaba a donde estaba sin embargo a los chicos suecos que hicieron depart bay creo que siguen en la cárcel todavía porque porque hicieron un sitio que buscaba ese tipo de archivos que no toda piratería era también una forma de compartir pero vaya si ven la similitud es muy parecida entre google lo que hace y su buscador de estos chicos sin embargo ellos como no son de eeuu obviamente los demandaron y está en la cárcel más ejemplos de estos un caso sep otro caso sep allá por el año 2012 un día me contactó una escuela de querétaro y me dice que me querían comprar computadoras yo en ese momento dije ya es el negocio de mi vida porque cuando le vendes computadoras a gobierno es un muy buen dinero y haces mucho dinero entonces yo preparando ya vaya todas mis propuestas y todo llego a la escuela y me entero con la realidad del país en méxico durante dos decenios nos dijeron que todas las escuelas primarias iban a tener inglés y computación eso fue lo que nos decían en la tele sin embargo lo que nunca nos dijeron es que el gobierno no lo iba a pagar es decir la ley o las reglas en méxico hicieron que todas las escuelas deberían tener inglés y computación pero jamás dijo el gobierno que el gobierno lo fuera a pagar lo tenían que pagar los padres de familia entonces cuando yo me entero de esto me doy cuenta que quienes van a comprar las computadoras son los padres de familia y esto es en un pueblito rural en querétaro bastante pobre lugar que me dicen bueno es que necesitamos computadoras obviamente con eso yo les regalé inclusive dos computadoras ellos me compraron dos y les regalé dos que tenía porque vaya a ver las condiciones de empieza a conocer a la gente conoce a los niños encuentra bueno ve las condiciones de la escuela y dice no pues aquí realmente no hay negocio aquí es vayas el objetivo de esto es ayudar y después entras con la cosa de decir bueno y qué hago le vendo equipos buenos o les meto licencias de windows y office que necesitan pagándolas obviamente para que ellos puedan aprender porque vaya yo pensé que les iba a vender todo un paquete y todo pero cuando vi sus presupuestos las necesidades que tenían realmente yo no pude meterles las licencias originales que hice vaya lo que hice es hacer una triangulación llevé las computadoras me firmaron de recibidos y alguien más les instaló lo que es el windows y el office pirata si así funcionaron con el office y windows pirata porque porque no tenían dinero tenían que escoger entre comprar 12 computadoras o comprar únicamente 6 y los grupos obviamente en méxico son de 30 40 alumnos entonces qué hubieran hecho ustedes como dice el presidente de méxico aquí es donde les pregunto y ustedes qué hubieran hecho ven no es tan fácil hablar de piratería no es tan fácil darle a esto un tinte de blanco y negro hay muchos matices en medio hay muchos casos que vaya tienes que analizarlos como este de la sepa entonces el verdadero problema que yo veo no es que existe la piratería sino por qué existe la piratería esto tiene muchas respuestas algo que yo siempre he dicho es bueno por qué le ponen a esto el nombre de la profesión bueno las profesiones más padres que yo considero que ser pirata te has puesto a pensar lo padre que era ser pirata en la época de los piratas surcar los mares estar siempre conociendo el mundo en ese entonces cuando la gente no viajaba allá por 1600 1700 no existía viajar viajar empezó hasta 1800 antes eso de viajar o tener vacaciones bueno viajar si existía pero no tener vacaciones no viajabas por gusto viajabas tal vez porque tenías algún negocio o viajabas tal vez porque te ibas a cambiar o te ibas a ir al nuevo continente que acaban de encontrar los europeos y en ese entonces estaban los piratas realmente para mí por lo menos para mí el ser pirata o todo lo que representa tal vez marinero y todo eso realmente suena muy atractivo entonces no le pongas algo que es ilegal algo que suena tan atractivo para la gente después hay diferentes teorías que dicen que copiar no es piratería ¿por qué? porque copiar es tú tienes un producto o tienes algo y haces una copia en cambio la piratería es que tú le estás robando a esa persona su producto entonces ahí es donde realmente empieza el ¿dónde está la piratería? también dicen compartir compartir no es piratería ¿por qué? porque compartir es tú tienes un peluche en este caso lo compartes con tu amiga y sigues teniendo tu peluche es decir se lo estás prestando entonces la piratería es que llegara alguien y te quitara tu peluche cosa que no pasa ni al copiar ni tampoco pasa al compartir entonces vaya son matices que tiene la piratería en arte ¿cuántas veces no hemos visto que se copian esto? si ustedes van a aprender pintura o cualquier arte van a tener que empezar a copiar a los grandes autores ahí donde estaría la piratería por ejemplo ¿se acuerdan cuando descargábamos música allá en los noventas de manera ilegal? ¿se acuerdan cuando pirateábamos música? ¿cómo pirateábamos música allá en los noventas? tenías tu estéreo tenías tu cassette de 90 minutos y tenías los dedos listos para apretar el de grabar y play para que en el momento que saliera tu canción favorita le dirás guardar o rec y grabaras tu canción claro y esperabas que el locutor no empezara a hablar o dejara de ver la tontería que te arruinara tu grabación eso es lo mismo que estamos haciendo ahorita estás bajando la información en este caso música a un dispositivo y después la vas a empezar a escuchar tú nunca pagaste por ello entonces vaya ahí es donde empieza este tema de la piratería a ser más complejo también hay gente que dice la piratería es ambientalmente amigable ¿por qué? porque cuando tú haces piratería no estoy diciendo que sea vina estoy dando ejemplos de lo que la gente dice es tú bajas algo y no estás generando ni la basura del disco ni la basura del empaque ni lo que hace la fábrica para empacarlos simplemente es una copia digital entonces vean hay diferentes matices de todo esto también hay guías que dicen la piratería no es robar es piratería entonces tú cuando robas algo hágan de cuenta que tienes un cochinito si alguien te lo roba ya no tienes tu cochinito sin embargo en piratería digital tienes tu cochinito alguien se piratea tu cochinito pero tú sigues teniendo tu cochinito entonces vean son diferentes conceptos entonces vean son cosas son temas bastante complejos de hecho aquí sí vaya la clase daría para que estuvieran comentando los comentarios pongan ustedes que piensan al respecto les dejo más ejemplos sobre qué es qué robar qué es quitar los vaya que las empresas dejen de ganar me acuerdo cuando decían que en México por la venta de piratería en el metro en la ciudad de México las empresas dejaban de ganar 50 mil millones de dólares al año ¿ustedes creen que ese negocio realmente fuera tan grande no hubieran explotado ellos mismos? ¿ustedes creen que Sony que Apple que la Warner que Disney vean un negocio en México de 50 mil millones de dólares libre virgen y aparte que ellos creen que lo hacían de manera ilegal ¿no creen que lo hubieran agarrado ellos mismos? obviamente entonces vean aquí hay más ejemplos de lo que es piratería entonces ¿ustedes qué piensan? ¿qué piensan sobre la piratería? hay gente que dice bueno ¿a ti no te gustaría que te pirateran tu libro o tus videos o tus clases? lo que te puedo decir la estoy poniendo yo en YouTube ¿por qué? porque el objetivo de la vida el objetivo de la humanidad no es generar riqueza ahí me dices oye ¿qué preferirías? ganar mucho dinero con tu libro ni siquiera mucho porque con los libros también no ganas dinero generalmente quien gana dinero con un libro es la editorial ahí te pagan un miserable 10% claro la editorial va a decir claro pero yo lo imprimo la ola pero hoy en día hay tantas maneras de hacer un libro que tú podrás llevarte las ganancias íntegras pero bueno el punto es si alguien te dijera ¿qué prefieres ganar dinero con tu libro o que todo el mundo en esta tierra lea tu libro? en lo personal yo prefiero que toda la gente en esta tierra lea mi libro ¿por qué? porque así ya generas este sentimiento de trascendencia durante generaciones van a hablar sobre tu libro vaya te volverías famoso por ejemplo ustedes pregúntenle a un artista ¿qué prefieren? ¿ganar dinero? o que toda la gente escuchara su música hoy en día estoy hablando de estos artistas que ya son famosos y millones estoy hablando del grupo de amigos que se junta en un garage del grupo de amigas que empiezan a hacer vaya ahorita los videos en youtube o en cualquier plataforma para compartir lo que ellos hacen de música estoy hablando de ese tipo de artistas no de los artistas plásticos que ya están ya son famosos están ecologues esos no esos ya están digamos en el siguiente nivel estoy hablando de los que estamos de este lado como tú como yo que estás escuchando esto ¿qué preferirías? hay gente que ya no me voy a ser multimillonario estadísticamente es casi imposible que te vuelvas multimillonario siendo artista ¿por qué? porque son muy pocos entonces las probabilidades de que una persona se vuelva famosa con su arte es realmente muy poca entonces vaya son temas ya más avanzados pero es importante siempre tener en cuenta la piratería sigamos ¿qué otros problemas hay en las tecnologías de la información? uno que he visto mucho sobre todo en gobierno es cuando llegas a un proyecto que te están invitando inclusive y te enfrentas con una persona que te dice tú no me vas a vender entonces lo he visto en muchos lugares yo lo que les digo oigan somos como médicos es como si tú llegabas con el médico y le dijeras al médico te preguntar bueno ¿qué te duele? y tú le contestabas al médico no sé usted dígame ¿qué en ustedes es el médico? lo mismo pasa en sistemas entonces muchas veces he llegado a proyectos que inclusive voy porque me invitan porque quieren una alternativa quieren alguna recomendación no se le está cobrando y te enfrentas a una persona que tiene una cara de tú no me vas a vender algo ¿qué otro problema hay en esto? creer que todo se puede hacer y bueno la verdad es que realmente si todo se puede hacer en tecnología sin embargo el problema es que todo se puede hacer por el mismo precio estos señores cuesta dinero ¿por qué? porque todos tenemos deudas que pagar todos tenemos una hipoteca como se dice en Estados Unidos nuestros cursos que tomamos son bastante caros los equipos que usamos para desarrollar esto también son bastante caros entonces tenemos que recuperar por lo menos lo invertido entonces también aprendan que esto cuesta ok ¿qué más he visto mucho en México? sobre todo las malas instalaciones eléctricas es increíble que en 2020 el primer o el de los primeros puntos que reviso cuando checo consultoría este bueno también seguridad de la información es las instalaciones eléctricas les digo es impresionante porque estamos en 2020 y llegamos a fábricas llegamos a edificios llegamos a empresas llegamos a escuelas y lo primero que tenemos que checar son las instalaciones eléctricas es decir hoy tienes una tierra física te instalaron de manera correcta los cables no tienes cables ya viejos no tienes cables cremados y el 95% de las veces empezamos por solucionar instalaciones eléctricas otro problema que hay en las tecnologías de la información son los distractores ¿por qué? porque hoy en día el cerebro bueno las personas no se pueden concentrar tenemos la concentración de un creo que ya es peor que la de un pez creo que no duramos ya ni 12 segundos concentrados y esto es no porque estemos aburridos sino porque estamos bombardeados de muchísima información nuestro cerebro está sobreestimulado entonces es necesario quitar los distractores ¿qué distractores? vemos por lo general en empresas uno de ellos es la pornografía hasta 2016 en datos de Estados Unidos decían que 9 de cada 10 usuarios hombres de internet ven pornografía de esos 9 8 de cada 10 ven pornografía por lo menos una vez a la semana y también 8 de cada 10 usuarios mujeres ven pornografía no solo es de los hombres es también de las mujeres y además lo ven en el trabajo yo he hecho estudios y análisis en varias empresas con se llama Sniffers bueno lo que hacemos es pones algo que está olfateando toda la red y estás viendo lo que todas las todas las personas están haciendo sus computadoras y créanme en todos los ejemplos o todos los casos que yo he hecho este tipo de estudios en todos siempre hay gente viendo pornografía ahorita no importa tanto porque ahorita los anchos de banda ya son grandes sin embargo hace 10 años que empecé en esto 2 3 personas viendo pornografía consumían el ancho de banda de las empresas o de las oficinas entonces 3 o 4 personas dejaban ahí sin internet a todos los demás simplemente por estar viendo pornografía entonces este es un caso real este vaya los casos están ahí y es algo que tenemos que tener en cuenta a mí puedes decir bueno no es pornografía bueno pero estás viendo youtube estás viendo algo que te distrae durante la hora del trabajo ¿qué otras cosas hay? el costo el costo también es de los principales problemas que hay en tecnología de la información sobre todo en países como México o Latinoamérica ¿por qué? porque queremos pasar de tecnología o de sistemas o de procesos del 2000 o del 95 a la tecnología y procesos del 2020 obviamente es carísimo y aparte lo hacemos mal porque sacamos licitaciones sacamos concursos alguien gana y se va a echar un proceso de varios años y en el momento que termine ya la tecnología lo superó y aunque lo hayas logrado traer al 2020 ya estás sacando el proyecto en 2024 que es cuando acaba el sexenio entonces de nuevo empieza el ciclo a través del costo entonces ese es el problema bueno esos son los problemas que se evidencian cuando en países o en instituciones no se lleva metodologías como ETIL hay muchas pero ETIL es la que conozco es la que vendo es la que hoy consultaría entonces metodologías como ETIL podrían resolver este problema en las instituciones en México ¿qué cosas tenemos que considerar en TI? el software hardware gente y procesos la consultoría la capacitación garantía y soporte muchas veces solo vemos el software o el hardware y así nos quedamos ¿se acuerdan del caso del IMSS que les decía que metieron un nuevo sistema de office bueno de no de office de libre office jamás pensaron en capacitar a la gente o cómo eso iba a afectar sus procesos simplemente compraron el software y se quedaron hasta ahí también tenemos la resistencia al cambio es de los principales problemas también que vemos de hecho si ustedes me preguntaran ¿cuál es el principal problema acá en tecnologías de la información? yo les diría el principal problema no es tecnológico sino es humano casi siempre los problemas que yo veo en consultoría de esto son problemas humanos la complejidad justamente en la mañana platicaba al respecto y hace cuando yo estudié allá por el 2003 al 2018 hacer las cosas era muy complejo había poquitas cosas por hacer no un poquito pero eran menos y eran muy complejas hoy la complejidad ya no está en lo difícil de hacer las cosas sino en la enorme cantidad de opciones que tenemos para hacer las cosas es muy sencillo sin embargo ahora hay muchísimas cosas por hacer entonces la complejidad no solo es en la dificultad sino también ahora en la cantidad de cosas por hacer aumento de trabajo también es una realidad meter tecnología nueva va a ser un aumento de trabajo al principio en lo que tenemos la curva de aprendizaje en lo que aprendemos los nuevos en lo que se llevan a cabo las consultorías en lo que se dan a cabo las capacitaciones si aumenta el trabajo entonces muchas veces vayan las empresas no sumen esto sino que vas a trabajar más pero te va a pagar más o vas a trabajar más te doy más vacaciones también no tomar en cuenta el usuario ¿se acuerdan del expediente electrónico del IMSS? creo que le preguntaban a los doctores oye ¿qué necesitas en tu expediente? no concretaba una empresa externa que no conocía nada del IMSS y en ese momento empezaron a desarrollar diferentes opciones en el mercado hoy en día hay n diferentes opciones y la complejidad de saber escogerlas también es amigable con el ambiente lo que hacemos lo que vamos a comprar es amigable con el medio ambiente las baterías ya no tienen plomo los monitores ya no contaminan ¿de qué manera vamos a desechar los no breaks? vaya todo esto son cosas que tenemos que pensar a la hora de hacer compras en este momento proveedores los proveedores su objetivo es venderte ¿cuál es el mejor? ¿quién te va a ayudar a escoger el mejor? después los consultores aquí es una patada propia pero vaya también existen n cantidad de consultores ¿cómo vas a escoger al mejor consultor para que te ayude? los tiempos de implementación o implementación también son demasiado largos sobre todo aquí en México que queremos pasar como les digo del año 2000 al 2020 en una sola licitación y obviamente el siguiente es el modelo de licitación mexicano el problema con esto es de que de entrada dejas a muchísimas empresas porque tienes que tener una fianza tienes que tener muchas cosas que muchas empresas que están empezando no podrían darte mucha gente dice bueno entonces solo queremos contratar a las empresas grandes y buenas el problema es que en México hay un modelo en el cual no sé si sea propósito o sea únicamente consecuencia del mercado es casi imposible que haya empresas grandes de hecho el sueño de muchos que necesitamos una empresa es que llegue un Google un Facebook y te compre por varios millones de dólares y te olvides ¿qué pasa aquí en México? supongo que pasa en América Latina una empresa empieza a crecer empieza a mejorar llega alguien de afuera con varios millones en la bolsa y te compra simplemente deja al lado tu proyecto es decir lo que están haciendo es quitándose de en medio la competencia si tienes patentes las van a seguir utilizando si tienes algo de desarrollo te lo van a seguir usando pero el objetivo al final muchas veces es simplemente quitarte la competencia entonces con eso deja en México empresas pequeñas y las empresas pequeñas van a seguir siendo pequeñas porque el gobierno no les da los proyectos porque no tienen el capital necesario para hacerlos entonces también hay metodologías en las cuales el gobierno podría seguir desarrollando a las empresas mexicanas soporte y garantías ustedes piensen en soporte y garantías al menos comprar una computadora de él ¿cómo les fue? también pensar ¿es una necesidad real? ¿realmente necesitamos esto? ¿realmente necesitamos invertir millones de dólares en un expediente electrónico que pudiéramos pedir prestado a Pemex? ¿o podríamos contratar o hacer un área de sistemas que sí les va a tomar algunos años pero al final va a ser mucho más eficiente y más barato? en México los intermediarios en México cuando el gobierno compra le compra al amigo le compra al primo tenemos caso tras caso tras caso hace poco compraron ventiladores ahorita que tenemos el problema de COVID le compraban los ventiladores al hijo de uno de los principales representantes del gobierno claro hicieron toda la faramalla de que lo estaba regresando sin embargo ¿cuántos casos así no ha tenido esta misma persona en su empresa? y lo único que hacen es compras el producto en un peso y se lo revendes al gobierno en 10 pesos ¿por qué? porque eres el hijo de alguien o eres el conocido de alguien entonces es de los grandes problemas que encarecen todo en México después limitantes de las TIC ¿qué limitantes tenemos? obviamente los costos que tenemos equipamiento excesivo o subutilizado el costo de la formación personal el costo general para modificar estructuras muchas veces no dejan modificar las estructuras aunque quieras el costo debido al ritmo constante de las innovaciones acuérdense en tecnología muchas veces los dispositivos duran 18 meses y aparte todos se cobran dólares y la rentabilidad la rentabilidad muchas veces se mide en esto en décadas si aquí en México el presidente dura 6 años y es posible que el siguiente sea otro partido y echa la basura todo lo que está haciendo el de este y eso ha pasado cada vez la rentabilidad es casi imposible de medirla y por supuesto la ley mexicana como les contaba el caso de la CEP de las escuelas de inglés y cómputo entonces nada para acabar ese ejercicio acuérdense la ley decía que todos los niños que cursen primaria y secundaria llevarán a las escuelas públicas de todo el país clases de inglés y computación sin embargo no decía quién era quien los iba a pagar pueden ver con calma ya si gustan ok les puedo contar de un sistema que traté de vender en la normal de Querétaro es donde estudian los maestros hicimos una clase ahí les gustó tratamos de vender un programa y resulta que no puedo vender programas como es como empresa particular porque porque no puedo cobrar a los alumnos entonces yo no puedo cobrar a los alumnos porque en México la educación es gratuita en esa escuela entonces lo que tendría que hacer la escuela es ellos mismos cobrar a sus alumnos pero en ese momento el dinero ya no es de la escuela sino que es del sistema educativo de Querétaro y entonces el sistema educativo de Querétaro tendría que decidir tendría que alcanzar una licitación en la cual tendría que decidir a quién darle ese proyecto si es lo que quieren llevar entonces vean ni aunque los alumnos quisieran pagar un sistema escolarizado o un sistema automatizado para su escuela ni siquiera si podrían acceder a esto entonces este es el gran problema de la ley en México y supongo que en muchos países bueno tenemos casos en México de que hicieron un sistema para registrar los no creo si eran los carros creo que eran los carros o los celulares total pero no sé el cuento largo después de algunos meses todos los bases de datos de este sistema ya estaban vendiendo de manera ilegal en Tepito entonces el problema ya no está en la tecnología sino en las leyes y en las normas y por supuesto la corrupción e ineptitud elevan los costos de los proyectos drásticamente en México desafortunadamente la ley está hecha para que las cosas no cambien y esto lo he visto una tras otra tras otra vez entonces hay inversiones similares tal vez no tienes que meterte en tecnología te puedes meter en investigación y desarrollo o te vas a formar a tu personal o te vas a formar inversiones comerciales organizativas o logísticas ok ya para terminar esta clase voy a hablarles sobre casos de las TICs y ahora si van a ver la importancia de entender el nuevo paradigma de hecho ya no es nuevo para entender el paradigma de la tecnología y de la información han escuchado el caso Blockbuster este caso bueno yo le llamo que es cuando los negocios no entienden las nuevas tecnologías que era Blockbuster Blockbuster era la empresa de renta más grande del mundo de videos ellos se encargaban de distribuir las rentas de prácticamente todas las películas por lo menos en todo lo que es América del Norte no es si llegaba a América Latina pero por lo menos que a América del Sur por lo menos lo que era Estados Unidos y México eran los más grandes un día llega Netflix trae nuevas ideas trae nuevos contenidos obviamente cuando llega Netflix no es el internet que tenemos ahora de hecho Netflix trató de venderle sus algoritmos y sus ideas a Blockbuster obviamente Blockbuster se rió de ellos dijeron ¿de qué hablas? la gente no tiene internet en sus casas no hay velocidad suficiente para ver películas nosotros rentamos películas en nuestras tiendas entonces Netflix por fortuna no compraron Netflix porque igual hubiera sido una mugre Netflix si hubiera comprado a Blockbuster pero Netflix le apostó toda el internet si ven estas son las pantallas ubican este internet explorar de cuando es vaya esto tiene ya muchos años entonces le apostó por contenidos en línea le apostó por las consolas de video las apostó por las teles inteligentes por las tablets y años después que pasó Netflix mató completamente a Blockbuster ¿oyen de aquí ni a Blockbuster cuando tienes Netflix? entonces vaya quebró Blockbuster por completo sin embargo cuando empezó esto Blockbuster si ven valía miles de millones de dólares y Netflix no valía absolutamente nada de hecho hasta 2017 ahora Netflix vale lo que jamás valió Blockbuster ¿te han dicho valió? bueno vale lo que jamás valió lo que jamás tuvo el valor Blockbuster hasta 2017 estamos hablando de 65 mil millones de dólares y acuérdense Netflix bueno Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix y simplemente no lo hizo porque no entendió lo que se venía y bueno ya conocemos el resto después tenemos el caso de Uber esto es cuando Uber bueno es el caso de cuando alguien crea una industria ¿cuál es el principal o cuál es el principal competidor de Uber? obviamente los sistemas de transporte convencionales los camiones los taxis pero principalmente los taxis entonces ¿por qué ustedes utilizarían un Uber y no un taxi? vaya por la facilidad por la facilidad de pago por la limpieza por la seguridad aquí en México si han utilizado Uber y no solo taxis realmente verán lo difícil por no decir otra palabra que es utilizar un taxi me acuerdo cuando está lloviendo que tienes que salirte a la calle a buscar un taxi o en la noche que tienes que buscar un taxi esperando que no te vayan a asaltar no te vayan a matar simplemente porque no hay nada pasando por el lugar donde estés cambia en Netflix sacas tu teléfono pides un que conectes con Uber sacas tu teléfono pides un Uber y llega de manera segura esto sin contar obviamente los taxis piratas y bueno esto desencadenó una serie de protestas en México y no solo en México en Londres por supuesto en Alemania en París en Roma en Turquía en muchos lugares hubo protestas en contra de Netflix otra vez de Netflix de Uber ¿por qué? porque Uber estaba creando una nueva industria ¿qué pasó años después? obviamente Uber ya es lo que conocemos y ya está la competencia china que es Divi está Cabify Taxify hay muchísima competencia pero Uber es el mejor ejemplo de qué pasa cuando se crea una industria y no solo creó la carrera del Uber sino que aparte creó bueno está creando ahora una nueva industria ¿por qué? porque le va a empezar a apostar a carros que no necesitan conductores entonces ¿qué va a pasar cuando los conductores de Uber se den cuenta que Uber está planeando tener flotillas sin conductores ¿por qué? porque gracias a la tecnología ya es posible tener ahora carros que se conducen de manera automática de hecho en Dubái ya hay taxis que llegan por ti a la puerta del hotel y te llevan a donde tienes que ir y no hay un conductor Google tenía planeado para este año sacar varios miles de carros en Estados Unidos sin embargo ya no supe en qué quedó con lo del coronavirus pero bueno ya la tecnología está yendo así ya la competencia está yendo hacia los carros este modelo de taxis sin conductores ¿y por qué es importante esto? porque el conductor es la parte más cara de todo esto aquí en México no tanto sin embargo en otros países el conductor de taxi o el conductor gana bastante dinero lo cual es bueno sin embargo Uber y otras empresas quieren quitar a ese intermediario y únicamente dejar al carro ¿por qué? porque mientras más baratos sean van a tener más mercado y obviamente de aquí ya surgió lo que conocemos como Uber Eats y las entregas bueno todo lo que conocemos de Uber ejemplos de eso también por ejemplo tenemos Amazon ¿qué es Amazon? Amazon ahorita su dueño es la persona más rica del mundo de hecho cada vez está acercándose a una nueva marca de un trillón de dólares en inglés o un billón de dólares en español sin embargo todo esto empezó aquí aquí vemos a Jeff Bezos cuando empezaba su compañía de Amazon.com si no han escuchado de él Amazon es bueno Jeff Bezos es actualmente la persona más rica del mundo a pesar de que el año pasado perdió gran parte de su riqueza en un proceso de divorcio sigue siendo hoy en día la persona más rica del mundo y su compañía está a punto de estrenar a Walmart siendo la compañía más grande del mundo también está empezando a hacer tiendas en Reino Unido sus centros de distribución son grandísimos si no los conocen recomiendo que los vean en Google sin embargo increíblemente lo que hace dinero para Amazon no son sus ventas sino son los servicios que venden en la nube la gran parte de la riqueza de Amazon viene de estos servicios tecnológicos no de la tienda sino de los servicios que dan para dar servicio y soporte a otras compañías entonces muchas veces de hecho actualmente casi todo ya se está montando en lo que son las plataformas de Amazon entonces Amazon también está tirando fuertemente a lo que es Google y su infraestructura tiene sistemas como Prime también tiene el Blue Origin que hace poco Tesla lanzó hombres a la bueno Estados Unidos estadounidenses la estación espacial también Amazon tiene sus propios cohetes entonces vean esto es lo que hace Amazon tenemos el caso de Paypal también estos son lo que se conoce como la mafia de Paypal algunos nombres que vemos ahí es Elon Musk Elon Musk SpaceX y Tesla el de LinkedIn los de YouTube los de Yelp vaya son personas que crearon un sistema de pagos es decir lo que antes hacía Visa y Mastercard este grupo de personas lo puede hacer y se hagan una comisión por cada transacción entonces Visa y Mastercard son monstruos de empresas que requieren de cientos de miles de empleados Paypal ya no tanto y la riqueza cae en muchos de ellos es por eso que de ellos han salido muchos ahora de las grandes empresas que empresas han salido de ellos de la mafia de Paypal salió Uber por ejemplo y fueron de los principales promotores de Uber YouTube Airbnb Lyft SpaceX Tesla Stripe aquí está el ejemplo de varios Facebook entonces todos ellos son los que han hecho que estas empresas tengan su capital semilla y es la importancia de Paypal ahora Paypal es la competencia de estas compañías Yahoo Yahoo yo le llamo a la empresa que pasó de hacerlo todo bien a la empresa que pasó de hacerlo todo mal ¿se acuerdan de Yahoo? ¿qué es Yahoo? Yahoo hasta hace algunos años era la empresa más grande del mundo de Internet tú pensabas en Internet de hecho si ahorita te pides en Internet ¿a quién piensas? piensas entonces te viene a la mente Amazon Facebook o Google sin embargo hace algunos años hace 14 15 años cuando empezaba todo esto de las empresas punto com Yahoo era la más grande del mundo por ejemplo Google Yahoo pudo comprar el algoritmo de Google en 1997 por un millón de dólares sin embargo Yahoo no lo hizo ¿se imaginan si Yahoo hubiera comprado el algoritmo de búsqueda de Google en 1997 y aparte tenía el dinero entonces lo pidieron comprar porque se los ofrecieron a ellos y simplemente no lo hicieron después en el 2002 después de la burbuja de las punto com Google empezó a tener problemas de dinero y fue un momento en el cual pudieron haber vuelto a comprar Google cuando ya Google era Google no lo que conocemos suerte el monstruo pero era algo más decente y pudo haber comprado Yahoo a Google por 5 mil millones de dólares estaba la oferta en la mesa y simplemente no lo hicieron y hoy Google ¿cuánto vale? vale 3 mil bueno 302 mil millones de dólares entonces vean Yahoo pudo haberlo comprado por 5 mil y hoy vale 302 mil millones de dólares después Facebook igual cuando empezó no problemas pero cuando empezó a despedir Facebook Yahoo ofreció o estaba a punto de comprar a Facebook por mil millones de dólares sin embargo tampoco lo hicieron hoy Facebook vale 162 mil millones de dólares ¿por qué no lo hicieron? porque justo la semana en la cual iban a comprarlo ya estaban a punto de firmar el trato con Mark Zuckerberg pero bajaron las acciones de Facebook y llegaron a la junta de la venta y le dijeron a Mark Zuckerberg tu empresa ya no vale mil millones de dólares ya solo vale 900 millones de dólares o 950 Mark Zuckerberg dijo no no me interesa venderlo por eso el trato eran mil millones se retiró de la mesa y Yahoo dijo bueno si no lo quieres vender allá tú nosotros somos la empresa más grande del mundo no te necesitamos entonces en qué se convirtió Facebook y en qué terminó Yahoo después en 2007 pudo comprar la empresa llamada DoubleClick y no lo hicieron han escuchado de DoubleClick hoy DoubleClick se ve así Google compra DoubleClick y actualmente se dice que todo el gran éxito que tuvo Google o sus motores de publicidad en internet son gracias a que compró esta empresa llamada DoubleClick hoy en día la gran parte de los ingresos que tiene Google vienen de la publicidad y fueron gracias a los algoritmos de esta empresa después Microsoft Microsoft ofreció a comprar Yahoo por 45 mil millones de dólares en 2008 y Yahoo dijo no, no nos interesa nosotros valemos más y de 2008 y una oferta de 45 mil millones de dólares acabó Verison Verison sí, Verison comprando Yahoo en 2017 por 4 mil 850 millones de dólares vean pasaron de 45 mil millones y son 45 mil millones de 2008 fue antes de la crisis financiera que no tiene nada que ver con 4 mil millones de hoy en día entonces de los 125 mil millones de dólares que llegó a costar Yahoo acabaron rematándola o regalándola casi casi por únicamente 4 mil 800 millones claro no está todavía muerta Yahoo de hecho Yahoo tiene gran participación en una empresa llamada Alibaba es la competencia china de Amazon y de ellos son dueños el 15% entonces por ahí tienen también un poco de acciones entonces está completamente muerto Yahoo y también Yahoo Japón sigue existiendo y ahí vale 8 mil millones de dólares por alguna razón a los japoneses les encanta seguir utilizando Yahoo entonces vean este es el ejemplo de una empresa que pasó de hacerlo todo bien a hacerlo todo mal después tenemos el caso de Xerox este caso yo le llamo es cuando tienes la mejor invención del mundo y simplemente la regalas ¿se acuerdan cuando mueren las computadoras antes? allá por los 70s 80s ahí se veía una computadora no había interfaz gráfica no había Windows todas las líneas de texto y comandos en un solo color sin embargo llega Xerox y crea algo impresionante crea el primer sistema operativo con una interfaz gráfica con esto Xerox este vaya lo utilizaba únicamente en los laboratorios Xerox que no lo vendía eso lo traían sus máquinas y lo utilizaban de manera interna ahí se veía el primer sistema operativo que hizo Xerox de manera vaya interna y con esto para tú poder trabajar con esta interfaz gráfica Xerox tuvo que creara otra cosa y crearon esta belleza es una foto original del primer mouse de un museo es el primer mouse de la historia que lo crea Xerox ¿por qué? porque necesita algo para interactuar con su sistema operativo que había creado sin embargo jamás lo explotaron ¿se acuerdan cuando utilizaron la última vez un sistema operativo de Xerox? bueno jamás salió a la luz jamás existió realmente de manera comercial ¿qué pasó con esto? Xerox invita a un grupo de investigadores a su centro de investigación de Palo Alto en California y entre esos investigadores es esta persona ¿lo conocen? desde entonces no era tan famoso todavía pero vaya es Steve Jobs quien hizo la computadora Apple bueno él no la hizo realmente Steven Wozniak pero vaya él estuvo ahí metido y es la parte comercial que conocemos es el vendedor de ellos y si ven es muy parecido a lo que Steve Jobs vio en Xerox de hecho él estuvo muy interesado en toda la parte de esto de la interfaz gráfica y del mouse entonces cuando sacan ya no recuerdo si es la Apple 2 o qué versión ya es si alguien ubica qué versión es por favor ponlo en los comentarios porque no me acuerdo vean ya trae un sistema operativo con interfaz gráfica y además trae un mouse ahí se veía el primer sistema operativo con interfaz gráfica de Apple y obviamente este era su mouse para interactuar con este operativo que obviamente después ya sabemos que lo copia Bill Gates crea Windows y bueno Windows se convierte en el monstruo bueno Microsoft es el monstruo que tenemos también hoy en día entonces vean Xerox fue la empresa que tuvo el mejor invento de la historia y simplemente lo regaló bueno también tenemos el caso de Apple de pensar diferente se acuerdan lo que les comentaba que allá por los 2000 finales de los 90 todo el mundo compartíamos información principalmente música a través de Napster fue por eso que Steve Jobs o Apple realmente dicen que fue Steve Jobs pero vaya igual fue algún ingeniero en Apple crean o vienen con la idea del iPod porque dicen toda la gente está compartiendo música tenemos que crear un dispositivo para que la gente tenga su música y la puedan escuchar con calidad bueno todo esto surge entonces Apple apoya mucho a las leyes contra la piratería de hecho lo hacen ilegal y misteriosamente y por fortuna Apple ya tenía la solución para esto de esto surge el iPhone y bueno ya la historia que conocemos del iPhone adelanto esto que esto ya es historia viejita es la historia del iPhone pero ya no vale la pena entonces hoy en día es importantísimo que nos actualicemos contra quien está compitiendo tu organización o tu empresa que tecnología tienen ellos y que tecnología tienes tu otro ejemplo que conozco la tecnología dental aquí es actualizarse o morir en el intento como le decía al dentista te vas al dentista te metí una cosa horrible en la boca he hecho los peores 45 segundos una pasta rosa o verde para tomarte una muestra dental hoy en día cuando vas al dentista como lo están haciendo hoy es tecnología en 3D te mete una lamparita te mete un lector en 3D un escaneador y este dispositivo se encarga de hacer una imagen en 3D de tus dientes el doctor lo que hace o el dentista lo que hace es que manda esto a un centro de maquinado que puede estar en Los Ángeles en China donde tú quieras ahí crean tus dientes y te lo regresan por avión entonces ¿cómo van a competir los dentistas con esa tecnología? y esto ya está pasando en Estados Unidos de hecho el caso que conozco es de allá es una persona un pariente que tuvo que invertir en esa tecnología porque ya no la estaban comprando ¿por qué? porque ahora todos los dentistas estaban haciéndolo de manera electrónica y digital y estaban mandando a hacer sus trabajos ya sea o a California o directamente a China las impresoras 3D en el futuro hoy vaya todo lo que se puede hacer hoy en día con las impresoras este 3D entonces ya para terminar esto es importantísimo que ustedes tienen que entender que lo más importante de las tecnologías de información es la información como tal desde cómo se obtiene qué se hace con ella y cómo aprovecharla acuérdense también cuando lleguen a un puesto directivo o a un puesto gerencial no se automediquen tengan a una persona tengan un consultor tengan a alguien a quien le puedan preguntar por ejemplo en mi caso oye Miguel ¿qué hago con esto? oye Miguel viene un RP oye Miguel esta tecnología sirve o no sirve ¿por qué? porque para eso nos capacitamos para eso estudiamos para eso hacemos maestrías doctorados escribimos libros para poder resolver todas sus dudas que tengan en esto cualquier duda que tengan sobre esto acuérdense va a haber tres palabras que les van a abrir las puertas a este mundo que es YouTube Wikipedia y Google también recuerden las TICs no son la panacea existen inversiones similares con resultados similares o superiores y a un menor costo acuérdense esta es la importancia de no contratar a un ingeniero en sistemas computacionales sino un ingeniero en sistemas nada más o diferentes grupos de ingenieros que les den diferentes tipos de tecnología o diferentes tipos de soluciones acuérdense su labor como líderes va a ser resolver problemas y conseguir recursos ya ves que van a tener que resolver problemas para conseguir recursos ya ves que van a tener que conseguir recursos para resolver problemas también recuerden que los objetivos de un negocio son la innovación y la mercadotecnia también recuerden como parte como partimos de los datos los cuales transformamos en información de ahí pasamos a conocimiento los cuales es la sabiduría que es el conocimiento es saber que hacer con información y la sabiduría ya es actuar cuando ustedes evalúen un proyecto siempre tienen que considerar las cuatro grandes aristas las cuatro vertientes o los cuatro pilares que es analizarlo desde el punto de vista de software hardware procesos y gente no se preocupen un consultor o un ingeniero les puede dar más información al respecto siempre tengan planes de recuperación de desastres cada vez hay más ataques cada vez tenemos más sismos siempre tengan un plan de recuperación de desastres si no saben qué es un plan de recuperación de desastres acuérdense está youtube está wikipedia está google y más importantes tengan un ingeniero siempre en su equipo de trabajo bueno varios ingenieros con diferentes áreas pero siempre que estés en un nivel directivo siempre podrá tener ingenieros a ese nivel es nuestra función acuérdense la función de los ingenieros es que resolvemos problemas de la vida real empleando la tecnología perfecto ok con esto acabo mi clase creo que no falta nada no esto ya era temas de otra clase perfecto con esto quiero aclarar mi clase espero te haya sido de gran utilidad ahora si te sigas hasta este video te doy las gracias ha sido partícipe de mi décimo año dando clases dando esta clase que obviamente hace 10 años no era la misma clase esta clase ha evolucionado con cada entrega que he hecho cada año agrego quito modifico mejoro empeoro dependiendo de quien le preguntes pero vaya esta es la décima edición que tengo de esta clase espero que te sea de utilidad realmente yo considero que si más gente supiéramos de este tipo de temas como son tecnologías de información nuestro país sería diferente entonces si crees que te ayudó a ti o si crees que le podría ayudar a alguien más y quieres agradecerme la mejor ayuda que tienes es te desea ir dando de like pero realmente no sirve de nada es compartiéndosele a alguien que tú creas que le puede servir este tipo de ponencias entonces con esto yo me despido como te digo muchísimas gracias por tu atención ahora si que no hay mejor regalo que le puedes dar a alguien que te quiera enseñar algo que el escucharnos entonces muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión y como digo siempre queda casi sin voz porque fueron varias horas de grabación me despido y adiós y ¡Gracias!